Está esta noche con nosotros, Pasión Vega. Me dejó solo, diciéndome a mí mismo, Uno para todos. No hubo una aventura que no nos tuviera en cuenta. No hubo una cintura que no compartiéramos a medias. Abonados al sufragio de causas perdidas, veíamos la entrada sin ver la salida. Y todo es gris, un desconsolado camino gris. Mis manos son grises, mis pasos son grises. Todo lo que toco se me vuelve gris. Y son lo gris, de día a de noche, gris. Mis sueños son grises, mis lágrimas grises, y a mi corazón le falta color sin ti. Tú te buscaste otra borde, sin reglas ni ataduras. Yo desde entonces no quiero batallitas, ni en pintura, no, no. A veces para dormirme dibujo la historia, y me escapo contigo, y revivo la gloria. Todo es gris, un desconsolado camino gris. Mis manos son grises, mis pasos son grises. Todo lo que toco se me vuelve gris. Y son lo gris, de día a de noche, gris. Mis sueños son grises, mis lágrimas grises, y a mi corazón le falta color sin ti. Mis sueños son grises, mis sueños son grises, y a mi corazón le falta color sin ti. Olvidarte será fácil, ya lo sé. Tengo apenas que dejar de ver el mar y cegarme ante la luz de las estrellas. No ver llegar la luna detrás del cristal. Olvidarte será fácil, ya lo sé. Tengo apenas que arrancarte de mi piel. Tengo apenas que arrancarte de mi piel, y cerrar a tiempo puertas y ventanas. No ver llegar la noche y el amanecer. Olvidarte será fácil. Tengo apenas que taparme los oídos a los cantos de las aves, y al murmullo penetrante de los ríos. Olvidarte será fácil, te lo digo. Es cuestión de no escuchar a mis latidos. Olvidarte será fácil, ya lo sé. Tengo apenas que matar un sentimiento, y tapar el sol entero con un dedo. Olvidarte será fácil, cambiar mi corazón por uno de papel. Olvidarte será fácil. Tengo apenas que taparme los oídos a los cantos de las aves, y al murmullo penetrante de los ríos. Olvidarte será fácil, te lo digo. Es cuestión de olvidarte. Que he nacido. Muchísimas gracias.